Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre la ruta de priorización y cómo las víctimas del conflicto pueden seguir esta ruta para acceder a la indemnización administrativa. Antes que nada, hay que aclarar que actualmente y mediante la resolución 1958 del 2018 se modificó la forma de acceder a la indemnización administrativa. La unidad de víctimas actualmente contempla tres rutas. Estas son básicamente tres grupos en los cuales se clasifican los beneficiarios de la indemnización administrativa y deroga o deja sin efecto los artículos 4 y 7 de la resolución 848 del 2014 y el artículo 4 de la resolución 090 del 2015. Todas las víctimas están en una de las tres rutas. Esta mecánica se implementó con la intención de reparar más ágil y rápido a aquellas personas que más lo necesitan. Estas tres rutas son la ruta de priorización, la ruta transitoria y la ruta general. ¿Recuerdas cuando vas al banco y existe una fila general y una especial? Y a la especial se acercan los ancianos, personas con discapacidad y mujeres embarazadas? Pues la ruta de priorización cuenta con el mismo sistema. Busca que la reparación sea obtenida más rápido para aquellas personas que cuentan con uno de los criterios que la unidad de víctimas dispuso en la resolución 1958 del 2018. Estos son 1. Adulto mayor. Si la víctima cuenta con 74 años cumplidos o más, podrá ingresar dentro del criterio de priorización por adulto mayor. 2. Víctimas que padezcan una enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo. Estas enfermedades se encuentran descritas como tal en las resoluciones 2565 del 2007, 3974 del 2009 y 430 del 2013. También hace parte de este criterio cualquier otra enfermedad la cual genere una dificultad en el desempeño igual o mayor al 40%. Esta condición debe estar certificada por un médico de acuerdo al procedimiento descrito en la resolución 583 del 2018 del 2018 del Ministerio de Salud y acompañada en lo posible de la historia clínica. El tercer grupo son aquellas víctimas que presentan una discapacidad ya sea física, cognitiva o sensorial, la cual genera una dificultad en el desempeño igual o mayor al 40%. Esta condición debe estar certificada por un médico de acuerdo al procedimiento descrito en la resolución 583 del 2018 del Ministerio de Salud y acompañada en lo posible de la historia clínica. Debes tener en cuenta que 1. Los criterios de priorización son acumulables, es decir, que si una persona presenta dos o todos los criterios, tendrás mayor criterio de priorización que otra que solo tenga uno de ellos. 2. El acceso a la indemnización es personal. La unidad solo realizará el pago de esta a la persona que cuenta con el criterio de priorización y no a todo el núcleo familiar. Salvo en los casos en que la víctima a indemnizar sea incapaz, la unidad entregará el pago de la indemnización de esta a quien sea su tutor o representante. 3. Para acceder a dicho criterio, debe presentar una petición escrita y formal anexando documentación de identificación, historia clínica y el certificado emitido por la EPS. Si te gustó este video o crees que es útil, por favor, danos un like y suscríbete en nuestro canal.